Buenas tardes y buenas noches a todos ustedes en América Latina, en México, por supuesto, y en los Estados Unidos. Es una noche de primeras ocasiones. La historia va. Sale de la presión, el pase, el largo centro, solo, City Live, estando nacionales. Lleva su nombre, pero no es solo de ellos. No se cayó, el hombre de acero. Nosotros también hacemos parte de estos 101 años de historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano. En el año 63, yo estaba estudiando allá, mi carrera en Monterrey, y un canal local de alguna manera puso un enlace y empezó a traer los juegos de la Liga Americana. Desde el primer Super Bowl, su historia también se ha escrito al ritmo de nuestras voces. Las primeras voces que yo recuerdo fue del maestro Fernando Bonroso, por un lado en Televisa, en Canal 13, en aquel entonces, porque ahora es TV Azteca, era Pepe Espinosa, Joaquín Castillo. El pase a la zona de notación, touchdown con Jey Novakic. Touchdown sencillo por parte de los Dallas Cowboys. De la mano de una de las rivalidades más apasionadas de la Liga, el juego evolucionó y se expandió al sur de la frontera gracias al esfuerzo de dos cadenas televisivas. El primer equipo que se transmitió en México fueron los paqueros de Dallas. Entramos a los 70s y sale aquel portento de acereros. Cuatro supertazones ganados en seis años. Eso creó otra generación de aficionados. Mientras tanto, en los años 70s, en los Estados Unidos, un visionario del fútbol americano aprovechó las ondas radiales para crecer la afición del equipo de América. Sex Ramp se dio cuenta de la noción de utilizar el lenguaje castellano para llegar a más gente, particularmente en México, pero también particularmente en Texas, donde hay mucha gente de habla hispana. Todo vale desde ahora, todo es importante desde el paseo, la cobertura y la devolución. Están iguales, baqueros y acereros. Y aquí vamos con la pasada de salida. El castellano empezó a encontrar sus cimientos dentro del emparrillado y un maestro se encargó de crear los planos idiomáticos para transmitir la brusca belleza del fútbol americano. Fernando Von Rossum era un excelente narrador. Su obra maestra fue mexicanizar todo esto. No es coreback, es mariscal de campo. No es de taco, es tacleada. Se quita el primer contacto y luego a la votación, fallando una tacleada que era clave para los veos. En 1989, un nuevo protagonista saltó en escena. ESPN le da la bienvenida a la siguiente presentación de la National Football League. El líder mundial en deportes expandió el juego de las tacleadas hasta el cono sur. McMahon con el triple amago y ahora la del balón largo. ¡Llegando los años 90 y se notaba que ESPN estaba empujando. ESPN quería darle al fan latino NFL bien cubierta. Escúchenle, es un verdadero manicomio el Coliseo Adelfia. Hoy estamos más presentes que nunca. El fútbol americano se transmite en 17 países latinoamericanos. España. El pase de Agüito ha interpretado. ¡Oles! ¡Que no van a poder flacarle! Y 21 de los 32 equipos de la NFL tienen transmisión de radio en español dentro de los Estados Unidos. ¡Para el Worldcats! ¡Porto, back of post! ¡Oh! ¡Genial! ¡Genial la Worldcats! ¡Eso la sepase! ¡Ahí está Gesiki! ¡La atrapada de Gesiki! Agarrappolo tiene el balón, jala el gatillo. ¡Hotstown 49ers! Cada vez lo están entendiendo más, cada vez lo están consumiendo más. La gente que sigue el soccer de repente pues prende la radio o escuchas la nota en la televisión y dices tú ¡Ah! Oye, una celebración muy similar al soccer. ¡Qué padre! ¡Déjame la sigo! ¡Palmas arriba! ¡Yo sí le voy, le voy al opante! ¡Taca, taca, taca, taca! Conforme vayan pasando los años yo sería muy contento si los 32 equipos tuvieran radio en español porque sería lo ideal. Están persiguiendo a Kyler Murray. Es un deporte bellísimo y yo creo que eso es lo único que faltaba, ¿no? Que alguien le transmitiera a la gente para que fuera tan atractivo como lo es ahora. ¡El milagro volando! ¡Me quitó el sombrero! ¡Lo atrapó! ¡Y a Shre Hopkins, el caballo!